El Instituto no solamente está construyendo viviendas, sino que también está dando instrumentos o herramientas para que las familias puedan mejorar las viviendas donde ya habitan. Y este es uno de esos programas, es PBA, que hemos presentado con los municipios, en donde inicialmente se distribuyeron 500 ayudas que fueron canalizadas a través de cada uno de los intendentes como mejores conocedores de cada comunidad. Y ahora estamos ampliando, yendo localidad por localidad. Y en este caso tenemos el día lunes vamos a estar en Colonia Benítez, el día miércoles vamos a estar en Colonias Unidas, y el día viernes vamos a estar en Puerto de Operón, en donde vamos a abrir un espacio de inscripción para todos aquellos que necesiten estas ayudas económicas, que son para justamente sectores vulnerables, en donde el objetivo es que nosotros otorguemos asistencias económicas, que son 20 en total por localidad, que van a tener un alto componente de subsidio, el 70% va a ser un subsidio, el 30% va a ser un préstamo, y que obviamente va a estar abierta para la inscripción a todas aquellas personas que reúnan los requisitos. Una vez que sabemos cuántas personas van a estar inscriptas, vamos a ver si es superior al cupo disponible, y si supera el cupo se hará un sorteo en cada una de las localidades para garantizar transparencia, y que pueda llegar y que todos tengan la misma oportunidad. Estamos hablando de 20 asistencias, 4 asistencias van a ser de hasta 150.000 pesos, y van a haber 16 asistencias de 100.000 pesos. Todo eso va a ser para compra de materiales, que va a ir en una tarjeta recargable, y va a poder ser utilizado en los distintos corralones habilitados para esas compras. Lo importante también es esto, que queda el recurso en el comercio local, que cada uno de los que son beneficiarios van a poder recorrer, consultar precios, y optar por aquellos que mejores condiciones les otorguen. Todos los municipios han recibido ya el primer convenio, 500 ayudas, y hay otras 500 ayudas que se van a distribuir a través de estas campañas que se van a hacer en los municipios, y eventualmente posteriores sorteos, para que también todos tengan la misma oportunidad, como decíamos, y transparentar la asistencia del Estado lo más posible. En este caso, por ejemplo, en Colonia Benites, vamos a estar el lunes, en el playón municipal, a partir de las 9 horas, esperando a todas las personas para que se inscriban. Una vez que están inscriptas, se va a habilitar un padrón a la semana siguiente, y se va a fijar una fecha de sorteo, que también va a ser pública, para que todas las personas puedan presenciar, corroborar sus datos, y que, bueno, que justamente esto, que la participación es sumamente importante, y que la transparencia forma parte de nuestro compromiso.